Yo no soy veterinario, pero hace 30 años que vengo trabajando con las cabras, que vivo de las cabras. Nunca me ha pasado esto así, un aborto masivo de cada 100 cabras te malparen 80. Y no puede ser que sea un problema de campo, es un problema que no lo conocemos nosotros. Justo la vacunación coincidió con el tiempo de aparición de las cabras. Sí, la vacuna después de los 15 días de que la han puesto, no han empezado a abortar las cabras. Dentro de los 15, 20 días han empezado a malparir las cabras. ¿En cuántas localidades sucedió lo mismo? En todo el departamento de Capallán. Yo te hablo de Carranza porque represento a Carranza, pero en Carranza no me ha habido más de 300 abortos. ¿Se ha podido determinar las pérdidas que hubo? Mirá, en el caso mío tengo más o menos 20.000 pesos de pérdidas. Yo vivo de las cabras, no tengo otro sueldo, soy desempleado. ¿Esta cría es la que posteriormente se vende, luego se faena y se vende? ¿Son sus ingresos? Sí, sí, de acá hasta fin de año yo como de eso. Y si no tengo cabritos no como, nadie me fía. ¿Qué dicen los productores? Los productores están molestos todos, todos hasta de San Martín, que queda a 30 kilómetros de donde yo vivo. Están molestos porque no tienen que, quién vaya a verlos, quién los represente. ¿Ustedes no tienen además certeza si las cabras que han abortado luego podrán seguir reproduciendo? Tampoco saben si esto... Eso es lo malo, es lo malo eso, que no sabemos si los chivos sirven para seguir como reproductores o los han esterilizado. Si las cabras van a tener cría este año, para el año, bien. ¿Qué es lo que están solicitando hoy ustedes al Ministerio de Producción, a Senasa? Nosotros solicitamos un resarcimiento, algo para poder subsistir hasta que haya cabritos de vuelta.